BUENAS TARDES, BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. EDGAR, USTED ESTÁ DEMANDANDO A JOSÉ Y AMANDA. USTED ME DESCRIBE QUIÉNES SON ELLOS, POR QUÉ LO DEMANDA A ELLOS Y QUÉ PIDE PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENAS TARDES, DOCTORA. JOSÉ ES MI HIJO, AMANDA, MI NIETA. YO ESTOY PIDIENDO LA ANULACIÓN DE UN FIDEICOMISO PORQUE SOY EL ALBACEA. Y ESO HA DEJADO DE TENER EL EFECTO DESEADO ORIGINALMENTE QUE SE SOLICITÓ. A VER, EXPLÍQUENME, POR FAVOR. BUENO, DOCTORA, ESTO ES UN CASO MUY TRISTE PARA MÍ, ESPECIALMENTE A MI EDAD. JOSÉ... ¿QUÉ EDAD TIENE USTED? YO TENGO 65 AÑOS. OK. Y MI HIJO, QUE FUE UN MUCHACHO BIEN CRIADO, SE LE DIO EDUCACIÓN, SE HIZO INGENIERO QUÍMICO, TENÍA UN BUEN TRABAJO, TENÍA UN SUERDO ENVIDIABLE EN PUERTO RICO. LAMENTABLEMENTE CONOCIÓ A UNA MUJER MUCHO MAYOR QUE ÉL, LA CUAL ESTABA EN MALOS PASOS. DROGA, FIESTA, DESORDEN. Y ESTE MUCHACHO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO ESA CRIANZA TAN ESPECIAL QUE LE DIMO, SE PERDIÓ. SE PERDIÓ, AUMENTÓ EL USO DE DROGA, DESCUIDÓ SU TRABAJO. UN DESASTRE. DESASTRE TOTAL ENTRE ÉL Y ESTA SEÑORA QUE CONOCIÓ, QUE A ELLA LA MATARON EN UNA NOCHE EN PUERTO RICO POR ESTA CUESTIÓN DE LAS DROGAS, ESA COSTÓN TERRIBLE QUE NOS ESTÁ INVADIENDO A NOSOTROS, PUES... ¿LA ASESINARON? LA ASESINARON. OK. Y ÉL DESPUÉS DE ESTO AUMENTÓ EL CONSUMO DE DROGAS, ENLOQUECIÓ MUCHÍSIMO MÁS. DE ESA RELACIÓN TUVO A AMANDA. HEROÍNA ES LA TUYA DE PREDILECCIÓN. SÍ, SEÑORA. ES LA QUE ESTÁS ADICTO. SÍ. OK. CONTINÚA. DOCTORA, TENÍAMOS UNO AHORROS EN PUERTO RICO, LE DIMOS EL DINERO PARA UN PRONTO DE UN APARTAMENTO AQUÍ EN MIAMI CON LA PROMESA DE ÉL DE REHABILITARSE. ÉL SE FUE CON AMANDA, LLEGÓ AQUÍ A MIAMI Y NOSOTROS PENSÁBAMOS QUE ESTABAMOS HACIENDO LO MEJOR PORQUE LO AMÁBAMOS Y DEJAMOS NUESTRA VIDA POR ÉL. OK. PERO UN DÍA DECIDIMOS, MI ESPOSA Y YO, VENIR AQUÍ A MIAMI. A VISITARLOS. A VISITARLOS, A VER CÓMO ESTABA TODO. EL PROGRESO. EL PROGRESO. Y RESULTA QUE ERA UN DESORDEN TOTAL. ÉL EN LA CALLE NO LLEGABA A SU APARTAMENTO, ELLA CON PROBLEMAS DE LA JUSTICIA Y LA TRISTEZA DE TODA ESTA SITUACIÓN, LE DIO UN INFARTO Y MURIÓ, DOCTORA. DE, COMO CONSECUENCIA DE LA MALA VIDA, DEL DESORDEN, DE LA FALTA DE AMOR Y DE ESTAS DOS PERSONAS... EL FIDECOMISO LO HIZO QUIÉN, TU ESPOSA? MI ESPOSA, SÍ SEÑORA. ¿Y QUÉ ES ESE? ¿TÚ LO TIENES AHÍ? ESTA ES LA EVIDENCIA DE TODO LO QUE YO GASTÉ. SE GASTÓ TRATANDO DE AYUDARLA A ELLA, SACÁNDOLA DE LA CÁRCEL, DEL ASUNTO DE LAS PANDILLAS, Y AQUÍ ESTÁ LA EVIDENCIA DE TODO LO QUE SE MALGASTÓ EL DINERO DEL FIDECOMISO. ENTONCES, ¿CUÁNTO QUEDA EN EL FIDECOMISO? ¿CUÁNTO DINERO QUEDA? 85.000 DÓLARES. OK. Y ENTONCES, ¿TÚ PROPONES USAR TÚ ESE DINERO? SÍ SEÑORA. PORQUE TÚ NO PUEDES, COMO ALBASEA, TÚ NO PUEDES USAR EL DINERO. EL DINERO ESTÁ PARA EL BENEFICIO DE ELLOS. LA LINDA, LE QUIERE TODO PARA ÉL. OK. HABÍAN 160.000 INICIALMENTE, PERO TÚ HAS ESTADO PAGANDO FIANZA Y COSAS Y REHABILITACIONES QUE NUNCA OCURREN, Y TÚ DICES, BUENO, ¿PARA QUÉ? CON EL DINERO DE NOSOTROS. PERO ESTÁS PAGANDO PARA USTEDES, ESTÁ PAGANDO TU REHABILITACIÓN, LA FIANZA DE ELLA, Y AL FINAL... OK. ELLA MURIÓ DE UN ATAQUE DE CORAZÓN, TU ESPOSA. AQUÍ ESTÁN LOS RÉCORD POLICIALES TUYOS, ¿NO? SÍ, MIO. CRUELDAD, ANIMALES... ESO ES BIEN CONFIDENCIAL. ESTO ES EL CONFIDENCIAL, ESTO ES RÉCORD PÚBLICO. LOS RÉCORD PENALES DE UNA PERSONA ES PÚBLICO. ASÍ QUE YO NO SÉ QUÉ TE PASA. ES PERSONAL. OK. DOCTORA, SI SE ME PERMITE, TAMBIÉN TENGO EVIDENCIA DE LA AMADA VIDA QUE ÉL TENÍA EN LA CALLE. TENGO UNA EVIDENCIA SOBRE ESO. ÉL. YO TENGO LA EVIDENCIA SOBRE ESO. DÉJEME VERLA, SEÑOR DIRECTOR. ¿QUÉ EDAD TÚ TIENES? AJA, Y ME RIGISTE QUE TE IBA A QUITAR DE ESTA PORQUERÍA. 46 AÑOS. ¿46? SÍ. LAMENTABLEMENTE NO SÉ POR QUÉ TRAJO ESTO, SI ESTA ERA BIEN CONFIDENCIAL ENTRE LA FAMILIA. NO ENTIENDO QUÉ COSA ES CONFIDENCIAL. TÚ HAS IDO A REHABILITACIÓN, POR LO MENOS AQUÍ VEO DOS. SÍ. UNA, DOS, PERDÓN, TRES... ¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EN REHABILITACIÓN? TRES VECES, MÁS O MENOS. ¿Y CUÁNTOS AÑOS HACE QUE ESTÁS USANDO HEROÍNA? HACE 23 AÑOS. 24. 24 AÑOS. ¿CUÁNTAS BOLSAS AL DÍA? 8 O 9 BOLSAS AL DIARIA. PARA MANTENERTE. SÍ, SOY LA OVEJA NEGRA DE LA FAMILIA PARA TODO ESTO, ¿NO? PARA LOS OJOS DEÉL. PARA LOS OJOS DEÉL, PERO NO CUENTA LA PARTE TUYA. NO CONOCE MI PARTE. TODO NUESTRO TRABAJO, LO INVERTIMOS EN ÉL, DOCTORA. SÍ, PERO TUVE CUATRO AÑOS EN UNIVERSIDAD, ME GRADUÉ DE INGENIERO. ¿Y? ¿Y TODOS CAEMOS? ¿CUÁNTAS VECES HAS TRABAJADO? ¿CUÁNTAS VECES HAS TRABAJADO? ¿CUÁNTAS VECES HAS TRABAJADO? ¿CUÁNTAS VECES HAS TRABAJADO? ESTO NO SE TRATA DE MÍ. YO NO SOY LA QUE TIENE UN... YO NO TENGO UNA ADICCIÓN A LA HEROÍNA HACE 24 AÑOS. NADIE ES PERFECTO. TODOS CAEMOS. ESTO NO ES HABLAR DE PERFECCIÓN. ME ESTAMOS JUZGANDO. ME ESTAMOS JUZGANDO. CLARO QUE TE ESTAMOS JUZGANDO. ¿Y QUÉ TÚ CREÉS? ¿Pero QUIÉ SON USTEDES PARA JUZGARME? DIME TÚ. ESA MISMA ACTITUD QUE TIENE CON USTED. SOMOS SERES HUMANOS DECENTES QUE HEMOS TRABAJADO, QUE TENEMOS EL MIMO... SÍ, YO TAMBIÉN SOY DECENTE, PORQUE TENGO... TENEMOS TODO EL DERECHO. ADEMÁS, TÚ FUISTE EL QUE VINISTE AQUÍ, YO NO TE PEDÍ QUE VINIERA. PARA NADA. ¿QUÉ PASÓ DESPUÉ QUE LA VIEJA MURIÓ? DILLE A LA DOCTORA. LA VIEJA NO. TU MAMÁ, QUE DIO SU VIDA POR TI, QUE TE CUIDÓ, QUE HICIMOS LO MEJOR. ¿QUÉ ME VAS A DECIR QUE TU PAPÁ SE ENAMORÓ DE OTRA PERSONA, QUE ESTÁ CON OTRA PERSONA? SI ME VAS A DECIR ESO, NO CREO QUE SEA LA GRAN SORPRESA. YO NO. PORQUE YO NO VEGO QUE ESTO SEA GRAN SORPRESA. QUE ME LO DIGA A ÉL. EL QUE ESTÁ HABLANDO ES ÉL, NO SOY YO. ¿TE ENAMORASTE DE OTRA PERSONA? DOCTORA, EN ESE HOME, DESPUÉ QUE MI ESPOSA MURIÓ, POR EL INFARTO, POR LA TERRIBLE TRISTESA QUE TENÍA... AH, TERRIBLE. TÚ NO LA PASASTE. AL FINALDE YA SE MURIÓ EN EL 2011. LLEVARON AÑOS YA. NO, TÚ NO LA PASASTE, PORQUE TÚ ESTABES EN LA CALLES SANDO DROPAS DE FIESTA. PORQUE SOY UN DROGADISTO, NO SUFRE. Y MUCHA TE PUDIISTE DAR CUENTO DE ESO. YO SÍ VIVIENO EN CARNE PROPIA. PUES, DOCTORA, EN ESTE HOME QUE ESTUVE, HUBO UN AI... Y HUBO EN ESE LUGAR UNA ENFERMERA QUE ME AYUDÓ, FUE MUY HUMANA CONMIGO. SABIENDO QUE YO NO TENÍA PLATA, QUE YA YO NO TENÍA ETERNÍA, QUE TENGO 65.000 AÑOS, QUE YA NO SOY UN HOMBRE TAN FUERTE COMO EL DE... ME AYUDÓ. Y SE ENAMORARON Y ESTÁN JUNTOS. SÍ, SEÑOR. OK, PERFECTO. OYE, ¿Y TÚ PORQUE ENTRASTE A LAS PANDILLAS? ¿MÍ? ¿TÚ, YES? OK. YO... BUENO, TÚ... DE VERDAD, YO VINE CON NUEVE AÑOS AQUÍ DE PUERTO RICO. NO TUVE UN PAPÁ PERFECTO. MI MAMÁ SE MURIÓ CUANDO PEQUEÑA, COMO LO DIJO MI ABUELO. YO LLAMÉ MUCHAS VECES A MI ABUELO QUE YO NO QUERÍA ESTAR AQUÍ EN MIAMI. PERO YO TE LLAMÉ. ABUELO, POR FAVOR. MI PAPÁ NO FUE PERFECTO. YO AHORA ESTOY TRATANDO DE SALIR DE LAS GANGAS. ESTOY TRATANDO DE SALIR DE LA VIDA QUE ESTOY VIVIENDO. TENGO UNA HIJA DE TRES AÑOS QUE ESTOY TRATANDO DE... ES CULPA DE PAPÍ, EL TE CANTO DE PAPÍ. TODO ES CULPA DE PAPÍ. Y PAPÍ EL POBRECITO ES LA VÍCTIMA DE TODO, PORQUE PAPÍ PORQUE TIENE SU SENTIDO. TODO ES CULPA DE TODO EL MUNDO MENOS DE USTEDES. NO ESTOY DICIENDO QUE NO ES MI CUPA. TODO ES LA CULPA DEL MUNDO ENTERO. MENOS DE TU. MENOS TUYA. TÚ NO TIENES CULPA DE NADA. ES LA VÍCTIMA DE ESTE MUNDO CRUEL. ÉSTE ES EL MUNDO CRUEL TUYO, ¿VERDAD? MUNDO CRUEL. HACEMOS UN CORTO RECESO Y REGRESAMOS CON MÁS DE ESTE TÍPICO CASO. SÍ, SÍ, LLEGAMOS LO MEJORES DE TU DÍA. CASO CERRADO EDGAR DEMANDA A SU HIJO JOSÉ Y A SU NIETA AMANDA Y EXIGE ROMPER UN FIDEICOMISO DONDE ÉL ES EL ALBACEA QUE DAN SOLO 85 MIL DÓLARES Y ÉL SIENTE QUE ESTE DINERO ESTÁ YENDO A UNAS CAUSAS PERDIDAS. Y MEJOR LO UTILIZA ÉL QUE SEGUIR DÁNDOSELO A ELLOS. SU HIJO DE 46 AÑOS QUIEN ESTUDIÓ UNA CARRERA UNIVERSITARIA ES UN ADICTO A LA HEROÍNA HACE 24 AÑOS. SU NIETA HA PERTENECIDO O PERTENECE A PANDILLAS, GANGAS, ETCÉTERA. TIENE UN RÉCORD PENAL DE CARGOS MUY SERIOS, BASTANTE AMPLIO. TIENE UNA NIÑA DE 3 AÑOS, ¿Verdad? QUE TE LA QUITÓ EL GOBIERNO. ¿POR QUÉ TE QUITÓ LA NIÑA EL GOBIERNO? MY BACKGROUND, POR GANGA, POR ESTAR EN MÁS MOMENTOS... Y POR NO CUIDARLA. Y NO... YEAH. POR NO CUIDARLA. PERO ESTOY AQUÍ PARA TENER UNA OPORTUNIDAD, BECAUSE YO QUIERO MI HIJA PARA ATRÁS. Y ME ABUELO NO ESTÁ CONTANDO TODA LA HISTORIA. MUCHAS OPORTUNIDAD SE LE DIERON. OKAY, YO SÉ QUE USTEDES ME DIERON MUCHAS OPORTUNIDAD, PERO EL DINERO QUE TÚ ESTÁS COGIENDO AHORA SI EL SE ENAMORÓ, SI EL SE PUDO ENAMORAR, A MÍ NO ME IMPORTA ESO. PERO SE ENAMORÓ DE LA VIEJA QUE AHORA QUIERE EL DILLETE PARA SACARLE EL DILLETE. QUIERE EL DILLETE AHORA QUIERE ESTA METIENDO TODO EN LA CABEJA. NADIE ESTABA PENDIENTE DE MÍ, PORQUE YA ESTOY VIEJOS. OKAY, EL PADRE DE USTEDES NO TIENE CRITERIO PROPIO. ALGUIEN LO ESTÁ TRATANDO DE MANIPULAR, PERO USTEDES NO. NO, YO NO ESTÁ MANIPULANDO. NO, YO ESTÁ MANIPULANDO. NO, YO ESTÁ MANIPULANDO. A TU PADRE, A TU MADRE. YO LE DIJE, EL PUEDE HACER LO QUE QUIERA CON SU VIDA, EL PUEDE HACER LO QUE QUIERA CON SU VIDA. YO LO QUE NO ENTIENDO ES PORQUE TU MUJER DEJÓ UN FIDEICOMISO PARA ELLOS. PORQUE ELLA NO DEJÓ SIMPLEMENTE UN TESTAMENTO DONDE TÚ FUERAS EL BENEFICIARIO DE ESTE DINERO Y PUDIERAS ESCOGER... ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR ESO, PERO YO NO LO ENTIENDO. NI YO TAMPOCO. MI ABUELA SABÍA. MI ABUELA SABÍA. SON PIEMPOS MUY DIFÍCILES PARA NOSOTROS. SON BIEN DIFÍCILES PARA TÍ. ESTAMOS DESESPERADOS, NO ENCONTRAMOS QUE HACER CON LOS HIJOS QUE SE NOS PIERDEN. LE DAMOS EDUCACIÓN, ELLOS SE PIERDEN. TODOS TENEMOS UNA OPORTUNIDAD. LOS NOSOTROS QUIEREMOS CAMBIAR ALGO, QUIEREN TENER MIS HIJOS. NO, LO QUE TÚ LO QUIERAS HACER TU VIDA NUEVA CON TU HIJOS NUEVO. PERFECT. ¿QUIÉN TIENE TESTIGOS? USTED TIENE UN TESTIGO. VAMOS A PASAR EL TESTIGO DEL DEMANDANTE, PORQUE... ¿QUÉ TESTIGO TÚ TRAISTE? ESTA GENTE NO ME DICEN NADA. NADA, ES QUE NO ESTOY DICIENDO, QUE ME VENGO DROBA. ELLOS QUIEREN MÁS DINERO PARA IR A MÁS REHABILITACIÓN, PARA SEGUIR EN LAS GANGOGADAS, PARA SEGUIR EN LAS GANGOGADAS, PARA SEGUIR EN LAS GANGOGADAS. MUJERA PARA USARLO MAL. MUJERA PARA MAL USARLO. MIRA ESTA. 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 BUENAS TARDE. TU NOMBRE CUÁL ES? NATHALI. MI HERMANO. Y DE QUÉ ES ESE? EL VECINO. YO SÉ LA PAREJA DE EDGAR. Y EL NERO DE QUÉ ES? EL LECHERO. EL LECHERO. EL LECHERO. TIENE QUE SER PORQUE NO SE PARECE A TI, MI HERMANO. DEJATE DE ESA . ES MÍO. ES TU REBÉ. ES TU REBÉ. ES TU REBÉ. OK. YO CONOCÍA EDGAR EN EL FESILE DONDE ÉL ESTABA TRABAJANDO, DONDE ÉL ESTABA VIVIENDO. PERRANDO LO QUE TRABABA. YO FUI INFERMERA DESDE QUE MUVIÓ. Y A TRAVÉS DEL . NOS ENAMORAMOS. SI SE ENAMORÓ PANCO. Y ESO ME TRAJO PROBLEMAS A MÍ. Y A MÍ ME VOTARON DEL TRABAJO. ¿POR QUÉ? Y ENTONCES... POR ESTAR CON UN VIEJO. POR UN VIEJO Y CON EL HIJO DEL LECHERO. TRATAMOS DE VIVIR EN EL APARTAMENTO, JUNTOS. ENTONCES... LA NIETA NOS VOTÓ. AHORA ESTAMOS EN LA CALLE. Y ESTOY EN LA CALLE AHORA CON MI HIJO, SEÑORA. PORQUE ESTE DINERITO YO CREO QUE NOS AYUDARÍA A NOSOTROS... SE ESTÁ CHOTIANDO Y A MÍ. ME QUIERE EL DINERITO. EL DINERITO. Y ES LO QUE QUEREMOS. OK. PERFECTO. POR FAVOR, LLÁMAME AL LICENCIADO WILLIAMS LUCENA Y AL ABOGADO ÁNGEL LEAL, POR FAVOR. AHORA, USTED RECIBE UN RETIRO. USTED TIENE SU RETIRO, ¿VERDAD? ES MUY POCO. ES MUY POCO, PERO USTED ESTÁ JUBLADO, RECIBE SU RETIRO, Y USTED ESTÁ FUERTE TODAVÍA. USTED TAMBIÉN PUEDE TRABAJAR. SINCERAMENTE, USTED PUEDE. ESE DINERO QUE SE LE ASIGNÓ A ELLOS FUE DEL TRABAJO DE NOSOTROS EN PUERTOR RICO. ESA PARTE YO LA COMPRENDO, PERO LE ESTOY DICIENDO, PORQUE SI USTED DECIDIÓ TENER UN HIJITO AHORA A LOS 65 AÑOS, USTED TIENE QUE ENTENDER QUE USTED TAMBIÉN VA A TENER QUE DE VEZ EN CUANDO HACER UN PARTANCITO. ESTÁ BIEN, DOCTORA, PERO... ELLA DE DIEMEN. ELLA DE DIEMEN. ELLA DE DIEMEN. LA INFUSIÓN ES TAN GRANDE QUE YO ME QUEDO LIVIDA. ME QUEDO LIVIDA. OK. LICENCIADO, ESTA ESTAMPA AQUÍ. 24 AÑOS ADICTO A LA HEROÍNA. LOS PUSIERON LA ESTAMPA AHORA. TRES REHABILITACIONES, NINGUNAS EXITOSAS. PROBABILIDADES DE QUE PUEDA HABER UNA REHABILITACIÓN EXITOSA PARA ÉL. EN ÉL SON BASTANTE MÍNIMAS. EN LA PARTE COGNITIVA DE LA MANERA DE REACCIONAR ANTE UN CONFLICTO EN ESTOS MOMENTOS, SE VE QUE NO TIENE LÍMITE, QUE NO PUEDE CONTROLARSE A SÍ MISMO, QUE NO TIENE COMO CAPACIDAD DE VER EL ENTORNO. O SEA, COGNITIVAMENTE, LAS FUNCIONES ESTÁN BASTANTE DETERIORADAS EN ESTOS MOMENTOS. Y HAY PERSONAS... TIENE 46 AÑOS ESTE HOMBRE. HAY PERSONAS QUE PUEDEN VIVIR UNA VIDA ENTERA ASÍ, ADICTO A ESTA DROGA. Y USUALMENTE, ¿CUÁL ES EL FINAL? EL FINAL, TODAS LAS COMPLICACIONES QUE PUEDA TENER, DEPENDE COMO LA USE, ¿NO? SI LA PERSONA LA USE POR VÍA ENTRAVENOSA, LAS POSIBILIDADES DE MANTENERSE EN UN ESTADO APARENTEMENTE EN BALANCE SON BASTANTE POCAS. ¿POR QUÉ? PORQUE COMO NO TIENEN CONCIENCIA DE LAS MANERAS DE CONTAMINARSE A TRAVÉS SANGUINEA... PERO EL APARENTEMENTE LA INALA. LA INALA, PUES LAS POSIBILIDADES DE QUE... NO ES QUE TENGA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, PORQUE NO LA VA A TENER PORQUE ES UNA SISTENCIA TÓXICA, OK? Y QUE DEPRIVE BASTANTE EL SISTEMA COGNITIVO Y QUE POR LO TANTO LA CAPACIDAD DE JUICIO DE SÍ MISMO VA A SER BASTANTE INADECUADA. O sea, el estado de salud de él va a estar bastante deteriorado. SON PERSONAS QUE EVENTUALMENTE ENTRA INFERMEDADES CRÓNICAS COMO PORTADORES DE HIV, PROBLEMAS CARDIORRESPIRATORIO, PROBLEMAS DIGESTIVOS... Y EVENTUALMENTE VILLAL, PROCESOS EN LO QUE LLAMAN UNA CICOSIS DE CORTE ORGÁNICA, OK? SON COMO EL EVENTO FINAL. AHORA VAMOS HABLAR, DOCTOR, VAMOS HABLAR DE ESTE ESQUEMA TESTAMENTARIO DE ESTA SEÑORA, PORQUE ESTO A MÍ ME TIENE COMO LOCA, ¿NO? O sea, ELLA HACE ESE FIDEICOMISO EN VIDA LO HACE. ES IRREVOCABLE, QUE ES LA PARTE INTERESANTE, PORQUE SI FUESE REVOCABLE, BUENO, OBVIAMENTE SE PUDIERA ELIMINAR EL INSTRUMENTO DE SER IRREVOCABLE. HAY QUE ACUDIR A UNA SALA, A UN TRIBUNAL, QUE ES ESTA, PARA VER SI YA EL PROPÓSITO POR EL CUAL SE CREA EL FIDEICOMISO YA DEJA DE SER ALGO QUE SE PUEDA LOGRAR, IMPOSIBLE, O YA SE CONVIERTE EN UN DESPERDICIO DE DINERO. OK, PERFECTO. AHORA, PERO YO TAMBIÉN ME VEO AQUÍ, ESTA SEÑORA LE ROBÓ EL TESTAMENTO A ESTE HOMBRE TAMBIÉN. ASÍ ES, DOCTORA. PORQUE ELLOS DOS DECIDIERON PONER ESTO, PERO EN VEZ DE HABER HECHO EL FIDEICOMISO A NOMBRE DE LOS DOS Y HABER HECHO, NO SÉ, HABÍA UN ESQUEMA, ESTO ES UN ESQUEMA TONTO, EL QUE VAYA A HACER UN ESQUEMA COMO ESTE NO LO HAGA, PORQUE ESTÁ VIENDO LOS PROBLEMAS QUE ESTÁ CAUSANDO. BUENO, TÚ DE LA OPORTUNIDAD... DINERO QUE REALMENTE LE PERTENECE PARA MÍ AL DEMANDANTE DE ESTE CASO. BUENO, TÚ DE LA OPORTUNIDAD DE VER EL FIDEICOMISO. SILENCIO, SILENCIO, SILENCIO. EL CUERPO DE FIDEICOMISO, OSEA, LOS BIENES QUE CONSTITUEN EL FIDEICOMISO, ERA UNA CUENTA DE BANCO DE BUENO, ESTABA A NOMBRE DE LA SEÑORA, A NOMBRE DE LA SEÑORA NADA MÁS. ¿Y QUÉ ERA ESA CUENTA? ¿ERA UN RETIRO DE ELLA O ALGO? ERA EL RETIRO DE ELLA DEL TRABAJO. PERO QUIÉN HUBIERA READO ESE DINERO? EL HUBIERA READO ESE DINERO. REVIERTE AL DUEÑO ORIGINAL, QUE ES ELLA, ENTONCES HUBIESE PASADO POR HERENCIA... POR HERENCIA A ÉL DESPUÉS DE LA MUERTE DE ELLA, QUE FUE REPENTINA. EXACTAMENTE. QUE ES COMO DEBE HABERSIDO. EXACTAMENTE. PIENSO YO. BUENO, DECISIÓN DEL CASO. PARA YO PODER ENTONCES DISOLVER ESE FIDEICOMISO, TUVIERA QUE DETERMINAR QUE LOS FONDOS QUE ESTÁN AHÍ EN EL PRESENTE SE ESTARÍAN MALGASTANDO PARA UN PROPÓSITO QUE SE HA INTENTADO UNA Y OTRA VEZ Y NO RESULTA EN NADA. Y A MÍ ME PARECE QUE ES OBVIO LO QUE ESTAMOS HABLANDO, ESTAS PERSONAS HAN INTENTADO, ÉL Y SU ESPOSA EN VIDA, INTENTARON UN MILLÓN DE VECES AYUDAR A SUS HIJOS Y ELLOS NO QUIEREN ESTA AYUDA, ELLOS ESTÁN LLENOS DE EXCUSAS Y LLENOS DE LA MISMA SITUACIÓN Y NO ESTÁN HACIENDO NADA PARA MEJORARSE EXCEPTO GASTANDO UN DINERO QUE EL SEÑOR PUDIERA APROVECHAR AHORA EN SU VIUDEZ, EN SU RETIRO Y CON SU NUEVO HIJO. TE CONCEDO LA DEMANDA EN SU TOTALIDAD, EL DINERO ES TUYO, HE DICHO CASO CERRAL. TEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, EDÚQUESE LO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETE PARA BUSCAR LA DROGA Y QUE DIOS LOS AMPARE. HASTA EL PRÓXIMO DÍA Y GRACIAS.